Pude acercarme pasando inadvertido Mi cuerpo baila cuando está contigo Pedí un deseo para volver a verte Si te dejas llevar, tal vez me traigas suerte Pase a buscarte y se nos hizo tarde La noche terminó, perdidos por las calles Dejé mis hojas secas en Buenos Aires Y ahora puedo dar lo que no pude antes Y voy buscando un corazón Que no me juzgue, que no me haga sufrir Que haga de esa parte mi miedo a descubrir Lo loco que fui Azul y blanco vuelan por casi todas partes Qué pena que no te haya, qué pena que no te haya conocido antes Qué pena que no te haya conocido antes Pero qué pena que no te haya conocido antes Azul y blanco, el cielo y gris la calle Tus ojos del color que no tenía nadie Plazas en llamas y la noche que arde Conozco una ciudad que no conoce nadie Y voy buscando un corazón Que no me juzgue, que no me haga sufrir Que haga de esa parte mi miedo a descubrir Lo loco que fui Azul y blanco vuelan por casi todas partes Qué pena que no te haya, qué pena que no te haya conocido antes Qué pena que no te haya conocido antes Qué pena que no te haya conocido antes Pero qué pena que no te haya conocido antes ¡Gracias!